La Navidad y por tanto el consumo también calienta motores en nuestra capital y por ello la Federación de Comercio de Albacete lanza una nueva campaña. El funcionamiento es sencillo, por una compra superior a 20 euros en establecimientos adhéridos se entregará un cheque de 10 euros al cliente para realizar compras en los mercados de Villa Cerrada y Carretas. Participar es fácil, el próximo domingo 14 de diciembre se instalará un stand en la Plaza Mayor para que los albaceteños puedan gestionar esos vales que se repartirán hasta finalizar existencias. Además la jornada se amenizará con actuaciones navideñas, batucadas, zancudos y fotocall en la Plaza Mayor y Aledaños, Plaza de Carretas, Villa Cerrada, Calles Concepción, Cava Carnicerías y un largo etc. La campaña se enmarca dentro del Plan Municipal de Promoción del Comercio que el Ayuntamiento de Albacete tiene firmado con la Federación de Comercio y está dotada con un presupuesto de 8.000 euros.